¿Cómo está mamá? Entra si es que quieres ver a nuestra vieja Tendida en su lecho, muriendo de penas Ella es esa madre que un día abandonaste Por seguir los pasos de una aventurera Mira sus ojitos que de hoy ya se llevan Cierto ya sus labios, su perdón te obsequian Ya para que lloras viendo la agonía De la que es tu madre y a la vez la mía De ella yo me encargo, por así de tu senda Marcha a ti ahora mismo y acá nunca vuelvas De ella yo me encargo, por así de tu senda Marcha a ti ahora mismo y acá nunca vuelvas Ella es esa madre que un día abandonaste Por seguir los pasos de una aventurera Mira sus ojitos que de hoy ya se llevan Cierto ya sus labios, su perdón te obsequian Ya para que lloras viendo la agonía De la que es tu madre y a la vez la mía De ella yo me encargo, por así de tu senda Marcha a ti ahora mismo y acá nunca vuelvas De ella yo me encargo, por así de tu senda Marcha a ti ahora mismo y acá nunca vuelvas Música